Bueno, pues como se la platicamos al inicio del programa, lamentablemente el mundo artístico vuelve a vestirse de luto por el sensible, muy triste fallecimiento del primer actor Manuel Ojeda a los 81 años de edad. Así lo informó la Asociación Nacional de Actores. Será recordado por cintas como Las Boqueanchis, Pedro Páramo, La Ley de Herodes, además de telenovelas como Alborada, Laberintos de Pasión y su último proyecto, Corazón Guerrero. Fue nominado en siete ocasiones a los premios Ariel y en 1980 ganó por la película El infierno de todos tan temido. Descanse en paz el gran villano, el zapata, el señor Manuel Ojeda. Híjoles, qué fuerte que se nos haya adelantado don Manuel Ojeda en paz, descanse y en gloria estelar. Efectivamente, y quien llegó, fíjense, a trabajar de la mano del distrión Manuel Ojeda fue precisamente Maribel Guardia. Ambos estuvieron en la telenovela infantil Misión SOS, Aventura y Amor, en el 2004 y por eso Maribel lamentó profundamente esta pérdida. Estoy con el corazón partido porque era un hombre intachable, increíble, un caballero, un hombre culto, tan distinguido y tan buena persona. Me acuerdo que en la novela que hicimos juntos, Manuel Ojeda, que de él estamos hablando, intercambiábamos libros porque le encantaba leer, a mí también me encanta leer y siempre fueron unas pláticas amenas, un caballero y le dije siempre estuve enamorada de ti porque de verdad yo lo veía en la tele y decía, qué hombre tan divino, me encantaba ese tipazo mexicano que tenía la distinción, la clase. En fin, ahí está en el cielo, se nos adelantó en el camino, algún día vamos a estar todos reunidos allá, la muerte nos asusta tanto, pero es el camino y lo único cierto que tenemos en la vida. Por eso cuando quedan recuerdos tan lindos como los que él deja, primero todas las actuaciones maravillosas que nos regaló y el ser humano tan increíble que era, pues eso es lo que se queda aquí y lo que se va a llevar el día, ahora que entre al cielo seguro va a entrar por el VIP. De acuerdo totalmente, en paz, cáncer, don Manuel Oje.